Corea del Sur analizó el satélite norcoreano que cayó al mar tras un lanzamiento fallido y descubrió un engaño, de Kim Jong-un. Hola a todos los suscriptores. Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy quiero compartir con ustedes una noticia interesante. Corea del Sur ha analizado el satélite norcoreano que cayó al mar después de un lanzamiento fallido y ha descubierto un engaño por parte de Kim Jong-un. El gobierno de Kim Jong-un afirmaba que el cohete llevaría un satélite avanzado para realizar labores de reconocimiento militar desde el espacio. Sin embargo, el estudio de los restos del satélite ha demostrado lo contrario. Según el ejército surcoreano, el satélite no era lo suficientemente avanzado como para llevar a cabo tareas de reconocimiento militar. Corea del Norte intentó lanzar su primer satélite espía a finales de mayo, pero el cohete que lo transportaba cayó en el mar poco después del despegue. Corea del Sur movilizó a su marina durante más de un mes para recuperar los restos del aparato y del satélite. Tras el análisis de los restos, los expertos surcoreanos y estadounidenses concluyeron que el satélite no tenía la capacidad necesaria para realizar el reconocimiento militar que afirmaba Pyongyang. Esta revelación desmiente las afirmaciones del régimen norcoreano. Es importante destacar que el lanzamiento del satélite generó alertas en Corea del Sur y Japón, ya que se consideraba una amenaza para la seguridad regional. Sin embargo, estas alertas fueron levantadas una vez que se confirmó el fracaso del lanzamiento. En conclusión, el análisis de los restos del satélite norcoreano ha revelado un engaño por parte del régimen de Kim Jong-un. Esto nos muestra la importancia de verificar la veracidad de las afirmaciones de los regímenes autoritarios y no dar por sentado todo lo que dicen. Siempre es necesario cuestionar y buscar pruebas concretas. Gracias por su atención y los invito a suscribirse a nuestro canal de noticias para recibir más actualizaciones importantes. Juntos podemos estar informados y tomar decisiones basadas en hechos verificables. Hasta la próxima noticia.